La Ballena Azul es un juego, es un juego que se hace online, en internet, y que a veces aparecen las invitaciones a través del Facebook o a través de Instagram. Evidentemente este juego, y no solamente es esta cuestión de alertar a los padres, sino que los chicos tomen conocimiento de que, desde dónde reciben las invitaciones, darle otras herramientas. Nosotros siempre decimos esto de que hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con los padres. Sabemos que los chicos acceden a esta información antes de tiempo, ¿por qué? Porque tienen un móvil, porque tienen un celular, un teléfono en la mano todo el día, y porque además se instalan en este tipo de juegos a través del Facebook, por ejemplo. Sabemos que el Facebook tiene que tener una determinada edad, que la mienten, y los padres consentimos que los chicos tengan Facebook a determinadas edades que no deberían de tener. Entonces, me parece que la responsabilidad nuestra como adultos y como sociedad, es decir, no solamente están expuestos a un juego, que es un juego que, miren ustedes, la idea de este juego es que tienen como 50 días, más, 55 días son, donde los chicos van superando pruebas. Entonces, ¿pero cómo? Estas pruebas, generalmente, y estos contactos que los hacen, los hacen nocturnos. Es decir, pasadas las 3 de la mañana, era lo que decían en algunos países. Esto hace, desde el 2015 que está, empezó en Rusia como un juego y tiene mucha suma de suicidios. Es decir, el hecho es que los chicos van superando estas pruebas y hay como un alguien dominante que los maneja para hacer determinadas cosas. Pero además, no solamente los maneja, sino los acosa con, no solamente propuestas, sino intimidándolos, diciéndoles que está en riesgo la vida de quienes quieren. Entonces, los chicos, por supuesto, se suman a hacer este tipo de cuestiones. Es muy difícil cuando uno trata de comprender cómo los chicos acceden a esta información o cómo pueden estar hasta altas horas de la noche conectados. Una de las pautas que cuando uno viene a la consulta, lo trabajamos, y lo trabajamos con los colegas, vos lo has visto en las jornadas de la confederación. Hablábamos siempre de números, ¿no? Cinco porciones de frutas y verduras por día, cero chatarra, una hora de actividad física por día, ocho horas de sueño, ocho horas de sueño. Y nosotros decimos una conectividad de dos horas. Es decir, que esté en frente a pantalla dos horas. Sabemos que los chicos, ninguno de nosotros está frente a pantalla dos horas. Cuando decimos frente a pantalla, los más chicos te dicen, no, yo no estoy tanto delante del televisor. Pero no es el televisor, son los celulares, es el juego de computadoras y demás. Entonces, evidentemente, si nosotros como adultos, antes decíamos hace muchos años cuando empezamos a trabajar estas temáticas, y vos sabés que una de mis conferencias es justo enredado en las redes, cuando hablábamos de que antes decíamos poner la computadora en un lugar visible de la casa. Y ese lugar visible de la casa para que todo el mundo viera cómo se conectaba el chico o la chica que estaba en línea, digamos. Sabemos que ahora la computadora la llevan en la mano, se la llevan a la habitación, están conectados permanentemente. Y esto no es malo en un montón de cosas, porque es una forma de socializarse distinta a la que teníamos nosotros. Y estos nativos digitales, si yo no pongo un límite, y esto les cuesta muchísimo a los padres, y lo veo permanentemente, porque se confunde la palabra autoritarismo con autoridad. ¿Cómo puede ser, y nosotros nos planteamos siempre, que el mejor celular, la mejor tablet, la mejor computadora la tenga el más chico de la casa? Y nosotros, como padres, aceptemos esto. Además, una cosa muy sencilla, ellos saben las claves y demás. ¿Cómo no podemos hacer que todos, que todos, podamos cargar el celular a la noche, el móvil a la noche, fuera de las habitaciones? Evidentemente, esto de ver el paisaje, de disfrutar con el otro, de conectarse, conectarse con el otro desde la mirada, es importantísimo. Y los vemos en todas las edades, mamás que a lo mejor están dando de mamar y están con el móvil mirándolo, en vez de conectarse la mirada con su bebé. Evidentemente, nos falta esto de vincularnos. Yo siempre digo que es revincularlos. Cuando uno receta esto de las dos horas de conectividad, y también le decimos a los papás, una hora de una actividad conjunta, particular, especial para ese chico, que no esté vinculada directamente a las tecnologías. Entonces, esto me parece que es importante. Esto es prevención. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos habilidades para que se comunique, para que pueda contar lo que está pasando, ese chico que llega a la instancia de querer matarse por un juego, pasó 50 días sin poder comentar lo que está pasándole. Entonces, evidentemente, el tema de la comunicación, los chicos están muy solos, ¿sí? Muy solos. Y esto es lo que más me preocupa. Porque evidentemente hay mucho más depresión, y es infanto juvenil. Es decir, antes decíamos, bueno, sí, son los adolescentes que están confundidos y demás. Hay chicos tristes. La tristeza es normal, que todos podamos tener días tristes, pero la depresión es otra cosa. El chico que se encierra, el chico que no habla, que no puede poner en palabras sus sentimientos. Pero no solamente por el tema del juego de la ballena. Sale en la consulta los chicos que son acosados en los grupos de WhatsApp, los chicos que son violentados por otros, por adultos o por chicos. Y esto lo vemos todos los días en las noticias. Evidentemente nos estamos equivocando en esto. Una de las cosas que uno dice es que, yo siempre digo, bueno, si uno tiene un bebé y lo quiere hacer caminar, y tiene seis meses, sabemos que no camina. Porque evidentemente su cerebro no está maduro para acompañar el proceso motriz. Lo mismo ocurre con el cerebro adolescente. La parte que termina de madurar es el cerebro frontal. ¿Y para qué sirve el cerebro frontal? El cerebro frontal sirve para medir las consecuencias de sus actos, para controlar el impulso. Entonces dicen, ay, sí, son impulsivos. Sí, seguro. Estamos hablando adelante a veces de un muchacho de un metro ochenta, pero tiene diecisiete años, y ese cerebro termina de madurar a los veinticinco. Y esto está descripto. En un cerebro inmaduro, donde nosotros antes recibíamos la información a dosis, y la íbamos recibiendo dosificada, la información, lo que pasaba en el mundo y demás, ellos reciben mucha información, tanto que es así, rápida, que ni siquiera pueden analizar, como nos pasa a nosotros, que permanentemente recibimos información y esto y demás, y no alcanzamos a ver todo. Y esto les genera ansiedad, les genera angustia, les genera el no ser parte. Y muchas veces sabemos que el grupo de pares es muy importante. Entonces, muchas veces se sienten invitados para ser parte de este tipo de cosas, y como no quieren dejar de ser parte, porque se identifican con su grupo de pares, estas cosas no las cuentan. Esto pasa lo mismo, estas conductas que son adictivas y demás, también pasa así. Pero no podemos negar de que todos tenemos un núcleo que se llama Cumbens, que es el núcleo del placer. Entonces, a mí me gusta algo. Lo hice, me gustó, y va a haber un sistema de recompensa que me va a querer hacerlo de nuevo. Y los chicos se enganchan con estas cosas. Como nos enganchamos todos nosotros, evidentemente, pero teníamos otras herramientas antes, que tenemos que comunicar más, que tenemos que hablar más con los chicos, que tenemos que mirar, que si tiene, está cambiando mucho. Y es lógico que los adolescentes cambien permanentemente. Pero preguntarle, ¿estás feliz? ¿Qué te pasa? Sostenerle la mirada, buscarlos. Porque es cierto que ellos pueden negar nuestra presencia. Además, es lógico y es sano. Se tienen que enojar con los padres, porque esto es parte del crecimiento. Pero lo que se tienen que enojar, tienen que confrontar, pero ahí necesitamos padres adultos que sostengan el no. Adultos que puedan acompañarlos. Hay un ejemplo claro que siempre doy, que digo, bueno, si nosotros nos vamos de acá a Bariloche y está todo nevado, y no vemos los costados del camino ni las líneas, puede ser que estemos en contramano sin darnos cuenta. Y esto puede causar un accidente. El límite que nosotros no se los ponemos, se los pone la sociedad. Y a veces la sociedad es muy dura. Entonces, ¿son etapas muy especiales? Sí, son etapas muy especiales. Pero nos damos cuenta que los chicos, digamos, no es un chiste ofrecerle como juego, desde muy chiquititos, un celular, un móvil. ¿Qué entiende ese chico de ese movimiento, de ese juego y demás? Entonces, dice, sí, es muy ansioso, qué sé yo, no se duerme los más pequeños. Estamos promoviendo por un lado el apego, estar con el bebé, pero por otro lado nos damos cuenta que no están con ese bebé y que sí se entretienen con estas cosas que, como digo, los aceleran, los hiperconectan con qué? Con realidades que no son las propias. Gracias. 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 Gracias.